El último fin de semana, en un evento organizado por la Policía Nacional, el técnico de la Policía Nacional Javier Ríos dejó un mensaje interesante para la comunidad de Chiclín, y sobre todo para los padres de familia, en tomar conciencia e incentivar a la participación de los niños y jóvenes en cosas productivas, y no solo quejarse de lo que viene ocurriendo en la actualidad, como robos, asaltos, extorsiones o sicariato, porque todo nace y se forja en el núcleo familiar, y espera mayor compromiso de los padres de familia en sus menores hijos, para llevarlos por buen camino y forjar a personas de bien, para tener una comunidad con valores y respeto. Cuando la policía mala, la policía que va y agarra al delincuente, después que ha hecho lo malo, ya no sirve. Las cárceles están recoletas de los problemas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a trabajar de forma preventiva. Desgraciadamente, esto es un problema internacional, es un problema en nuestro país, es un problema a nivel de Sudamérica. Escapa de los hermanos, pero está en nuestras manos hacer algo como Chiclín. Está en nuestras manos hacer por acá, por nuestro centro poblado. El empresario está involucrado, ya habéis trabajado en lo que es la policía comunitaria hace unos años, se ha creado en la actualidad, y de verdad yo me siento identificado, como ustedes tienen, con mucho que ofrecer, pero estamos permitiendo que ingresen cosas preventivas. Y eso no solamente es cosa de la policía, no es cosa de la municipalidad, no es cosa de las autoridades. Es de cada uno de nosotros. Les hacemos la invitación de forma general, si bien en las ocasiones útiles, dejen que sus chicos no participen, dejen que se coloquen en un programa preventivo, incluida, 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 y también apoyen los programas preventivos como colegas, como son la brigada de protección escolar, donde tienen que incorporarse a sus padres de familia. Empecemos a pensar en la relación, ya no en la relación, porque después que ya violó, ya mató, ya robó, ya no, nada, nada va a sanar, nada va a calmar ese dolor, o esa pérdida. ¿De qué sirve agarrar al asesino ya? ¿Le va a responder a ese ser querido o perdido? ¿De qué sirve agarrar al violador? ¿Le va a cambiar la vida o va a devolverle su tranquilidad a esa persona, a esa niña, a esa mujer, a ese niño? ¿Ya no? Entonces trabajemos a la prevención, padres. Hagamos esto extensivo, busquemos esa comunicación, ya no nos miren a la policía como enemigos, al contrario, acérdense, permítanos, permítanos que los niños participen con nosotros, permítanos los jóvenes participen con nosotros. Esperamos que para este 2024, los padres de familia tomen conciencia y contribuyan con sus hijos en la participación de diferentes eventos donde se busca brindar a niños y jóvenes espacios de conocimiento, identidad, entretenimiento y sobre todo formar personas de bien para un mejor chiclín.